La Policía Nacional logró la captura por orden judicial de alias Frank Joer por su presunta participación en varios casos de hurto agravado y calificado. Este importante resultado operativo es el fruto del despliegue de planes de registro, control y verificación de antecedentes. Estamos presentando a un delincuente conocido con el alias de Frank Joer. Este delincuente de 22 años de edad fue capturado a través de orden judicial por los delitos de hurto agravado y hurto calificado. Esta persona era la que venía intimidando, movilizándose en motocicletas, intimidando con arma blanca y con arma de fuego a los ciudadanos indefensos que en oportunidades este delincuente miraba la oportunidad donde ellos venían y nos atracaban a los diferentes ciudadanos. Con esto y gracias a la Fiscalía, URI y la Estructura de Apoyo, que nos logra sacar la orden de captura de este delincuente y colocarlo a disposición de autoridad competente. Alias Frank Joer se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en diversos hurtos agravados en los cuales habría afectado a múltiples víctimas. Entre los casos reportados se encuentra el robo de un celular a un joven en el barrio Parnaso el pasado 3 de enero, así como el hurto de un celular a una mujer el 26 de abril de este año, donde habría utilizado un arma blanca para intimidarla. Que a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, el día sábado en horas de la noche, logramos la captura de esta persona. La captura de este sujeto demuestra el compromiso de las autoridades en combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, trabajando de la mano con la comunidad, para prevenir y esclarecer actos delictivos, promoviendo así un ambiente de tranquilidad y confianza. Se ha podido establecer que el hurto de violencia es una temática priorizada, como lo ha señalado el señor Fiscal General de la Nación, y es darle la prioridad a estos casos. ¿Por qué? Porque están acompañados de una serie de conductas penales, como son el porte ilegal de armas de fuego, la violencia que ejercen las víctimas, y vemos cómo esta persona tenía azotada la comuna número 2 del distrito de Barranca Bermeja. Fueron varios hechos que esta persona participó, acompañado de otro sujeto, como indico, donde tenía unos roles específicos, como era abordar a la víctima con armas de fuego, con elementos cotopunzantes, bajo el hecho de lograr quitarle sus pertenencias que llevaban consigo, hurtos, dineros y demás. Las autoridades agradecen a la ciudadanía su colaboración y reiteran su compromiso en la lucha contra el crimen. Asimismo, seguirán desplegando estrategias preventivas e investigativas con el objetivo de proteger la vida e integridad de los ciudadanos.